Sepa usted que el Parque Vehicular de República Dominicana al cierre de 2018 ascendió a 4.350.884 unidades. De ellas, 55.1% son motocicletas, más de la mitad, mucho más. El 20.9% son automóviles. La información fue ofrecida por la Dirección General de Impuestos Internos. Allí se explica que el parque vehicular aumentó en 253.546 unidades con relación a 2017. El 77.5% de los vehículos pertenecen a hombres. Es el 22.5% a mujeres, vean. La mayoría, el 66.3% son de origen japonés. Y en cuanto a preferencia de colores están el gris, en primer lugar, también está el blanco y el azul. Esta última información, aunque parezca desde algún punto de vista irrelevante, podría ser analizada incluso para patrones de conducta. Lo interesante acá, por supuesto, la cantidad de vehículos, las nuevas vías, los tapones que tenemos que enfrentar, al menos los que vivimos en las ciudades, con mayor flujo vehicular y si hay o no planes para evitar ese congestionamiento. Eso sería un segundo informe interesantísimo.